...y de todo en Perú, gracias. A nuestro amigo Jorge Cegarra, que nos ha dado felicidad de banda, muchas gracias. Alfa Cultural, ahí está. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo Mariano Chávez, a nuestro amigo Spencer de Calca Cultural. Esperamos que el próximo año también nos quiera colaborando con su fuerza, gracias. Gracias a nuestro amigo Jorge Cegarra, muchas gracias. Que viva y chocan, señoras y señores, y su danza, la flexibilidad San Isidro Labrador. Muchas gracias también, quienes nos han colaborado con los Juegos Artificiales. Don Nantes, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Ya tenemos donaciones también para el próximo año, ya les vamos a anunciar. Una orquesta artista del próximo año, el día viernes. Ya les anunciamos quiénes son los colaboradores. Se estarán llevando, por supuesto, carretillas y también herramientas para el cultivo, alanas, ahí tenemos picos, también tenemos mantillas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!